El Partido Demócrata Cristiano celebró una Asamblea General en donde se dio a conocer las líneas de acción que seguirán sus diputados y alcaldes electos el pasado 4 de marzo. En el evento hicieron una alianza con el Partido de Concertación Nacional para garantizar la gobernabilidad en la Asamblea Legislativa. Así fueron recibidos en la Asamblea General los recién electos diputados y alcaldes del PDC. La democracia cristiana se encuentra satisfecha pues asegura que salieron fortalecidos en las pasadas elecciones. De los 262 municipios tenemos representación, o sea como alcaldes que son pocas alcaldías, pero tenemos 82 representantes concejales, diputados pues crecimos en un 300%. Ese es el peso que más costaba levantar. El PDC se comprometió a seguir trabajando en el Protocolo de Entendimiento para integrar la nueva Asamblea Legislativa. El Protocolo de Entendimiento no se reducirá, no se circunscribirá, no se limitará a un simple reparto de puestos, de cargos, como ha sido tradicional, sino que la piedra angular de este Protocolo de Entendimiento es la activación de la Mesa País. Parker destacó que dicha mesa tendrá la responsabilidad de promover una agenda de políticas públicas. Es decir, políticas de Estado, de mediano y de largo plazo. La Asamblea Legislativa estará ya no solo como bombero apagando fuegos o improvisando medidas, lo cual genera inestabilidad, sino que más bien generando este tipo de políticas. No descartó formar parte de la Junta Directiva, pero reiteró que se debe buscar la austeridad. No se trata de un tema de intereses, se trata de un tema de representatividad. Y en la medida que a nosotros nos corresponda asumir responsabilidades representativas, lo vamos a hacer. Tendrán cero prebendas, cero privilegios. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramo.